Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 17 de febrero. Hemos iniciado ayer, el domingo sexto, esta semana sexta del tiempo ordinario, una de las últimas antes de comenzar la cuaresma. No dejo de insistir en esto, aunque todavía, ya digo, nos queda una semana entera y luego los tres días siguientes para llegar al miércoles de ceniza, pero es bueno que ya desde ahora vayamos planificando, planificando la cuaresma, cómo la queremos vivir, qué debemos intensificar, qué cosas tendremos que trabajar, a qué tendremos que renunciar, qué ayunos me voy a proponer. En fin, todas esas cosas, para que no nos pille de improviso, como diciendo, y este tiempo se ha presentado aquí, yo no sabía, yo no sé, yo no... Bueno, ayer el Evangelio nos invitaba a la radicalidad, radicalidad de tal manera que Dios ve, ve el interior de la persona y no se fija en las apariencias. Sin embargo, en tiempos de Jesús había unos que todo el tiempo era simplemente cumplo y miento, o sea, los fariseos, cuyo nombre, el fariseísmo, ha dado nombre, ya digo, a esa actitud, ¿no?, a esa actitud hipócrita, falsa, que no es verdadera, que simplemente es la fachada. Bueno, pues los fariseos permanecen allí, se diría que cuantos más milagros hace Jesús, menos aceptan creer. Y los fariseos se pusieron a discutir con Jesús para probarle. Así dice el texto, ¿no? Se han bloqueado a priori, no vienen para aclarar las cosas, sino para discutir, como esas personas que parece que han nacido para discutir. ¿Qué dices que me opongo, no? Siempre están con la pretensión de tender un lazo, de tentar. La palabra griega usada por Marcos es la misma de la tentación en el desierto. Fue tentado por Satanás. Los fariseos interrogan a Jesús para tentarle. Jesús, pues, conoció esto. Está rodeado de gentes que quieren perdernos, que buscan hacernos dar un paso en falso, que espían nuestros errores o imperfecciones naturales para ponerlos en evidencia. ¿Os suena esto algo? Recientemente, queriendo exaltar la perfección divina de Jesús, se han minimizado las tentaciones de Jesús, reduciéndolas a algunos pocos momentos de su vida y, sobre todo, considerándolas como muy exteriores a su conciencia íntima. Ahora bien, constatamos que la tentación fue constante en la vida de Cristo. Jesús ha tenido que estar a menudo en estado de alerta, de combate, de debate interior. ¿Y qué pedían los fariseos? Pues le pedían una señal del cielo, un signo. Ahí está. Es la misma tentación grave del desierto. Haz que estas piedras se conviertan en panes. Tírate de aquí abajo. La misma tentación renace en la conciencia de Jesús. Muestra aquí quién eres. Haz milagros. Pon en obra tu poder divino. Fuerza a las gentes a creer en ti. Esta tentación, toda proporción guardada, acerca Jesús a nosotros. Gracias, Señor, de haber conocido esto. San Pablo, en la Epístola a los Filipenses 2.5, aclara este debate interior de Cristo. El que, siendo de condición divina, no conservó codiciosamente el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y es también la misma tentación en la agonía de Gesemaní. Que se aleje de mí este cáliz. Es la tentación de rechazar la vía de la cruz como medio de salvación. Es la tentación de salvar el mundo por medios más fáciles y menos costosos. Vamos, danos una señal del cielo. Cada vez que quisiéramos en nuestras vidas suprimir las dificultades, nos encontramos con esta misma tentación. Jesús suspiró profundamente y dijo, ya hemos encontrado este suspiro en la curación del sordo tartamudo. Hay que procurar imaginar este gemido, esta queja expresada con el desaliento. No llegarán nunca a comprender qué gente. ¿Por qué pide señales esta generación? Jesús acaba de hacer unos signos, acaba de alimentar a cuatro mil hombres con siete panes y con los restos se llenaron siete canastas. Confesemos que un tal endurecimiento del corazón, una ceguera semejante, es desconcertante. Esta generación, esta expresión en la boca de Jesús es un término de condenación que hace alusión a la generación del desierto que contestó a Dios, que puso a Dios a prueba reclamando siempre nuevas muestras de poder divino. Cuarenta años me asqueó aquella generación cuando me tentaron vuestros padres a pesar de haber visto mis obras. Nosotros también todos los días vemos la obra de Dios, amanecemos, gozamos de la Eucaristía, escuchamos su palabra, tenemos más o menos a luz, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos amor y aún así dudamos de Dios tantas veces. En verdad os digo que no se le dará ninguna otra señal a esta generación y dejándolos se embarcó de nuevo hacia la otra ribera del lago. Es un gesto de decepción. Vayámonos más lejos. Jesús sufre, tiene delante de él unos corazones cerrados, duros, ni siquiera se puede discutir. Por lo tanto, marchemos, pasemos a la otra orilla. Cualquier cosa que hacía o decía Jesús molestaba a los fariseos porque ponía en telo de juicio la religiosidad a la que ellos se aferraban, la apariencia, la falsedad. Ni aún con signos creían. Cercanos a un Dios rigorista y alejados del Padre misericordioso de Jesús, estaban ciegos para ver qué Dios actuaba por medio de éste. Señor, cámbianos el corazón de piedra, aunque mira al cielo por uno de carne orientado sobre todo a los hermanos, a la misericordia, al amor, a la benevolencia, a la paz. Hoy la iglesia celebra este día 17 de febrero a los siete santos fundadores de la orden de los servitas. El más conocido de ellos es San Alejo Falconieri. Se trata de siete varones de una clase relevante en Florencia que allá por el siglo XIII pues deciden fundar una congregación donde destaca sobre todo el amor a la Santísima Virgen, la defensa de la devoción a la Virgen, su divulgación y fueron más tarde ordenados sacerdotes menos al Alejo Falconieri que fue el último en morir en este día un 17 de febrero. Por eso la fiesta. El martirologio romano conmemora singularmente a los supuestos siete fundadores de la orden de los servitas de la Virgen María, los días hipotéticos de la muerte de cada uno de ellos. Después de que el papa Benedicto XIV negara el permiso para rendirles un culto colectivo. León XIII en 1888, o sea, el de su tardía canonización, permitió esta fiesta común y le asignó el día 11 de febrero, día que en 1304 tuvo lugar la aprobación canónica de la orden. La fiesta de Lourdes hizo que se corriera un día esta celebración, 12 de febrero, mientras que el calendario nuevo ha preferido fijarla en el día 17, que sería el día del anhebresario de la muerte de San Alejo Falconieri, 1310, uno de los siete santos fundadores. Con todo hemos de observar que son harto oscuros los exordios de la orden de los servitas, tanto como los de otras órdenes de la segunda mitad de la edad media, concretamente del siglo XIII. Los nombres de los fundadores servitas han sido transmitidos en dos listas que no concuerdan. Algunos historiadores de la orden han buscado una explicación y han dicho que una de las listas correspondía a los nombres que los santos en cuestión tenían en religión. La orden nacida en Italia, en Florencia, en un ambiente eremítico y puesta bajo la regla de San Agustín, tiene una complicada historia. Pero siguen estando presentes en la vida de la Iglesia y han producido frutos de santidad. Y eso es lo importante. Pues damos gracias a Dios por la vida, el testimonio y la vocación de estos hermanos siervos de la Virgen María. Os deseo un muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.